Comienza la mañana informado, disfrutando de la vida, comienza Viva la Juan, el magazine fresco, entretenido, divertido y agradable para acompañar tus mañanas, Viva la Juan, por la frecuencia universitaria de la familia de la Juan, 105.4 FM. ¡Suscríbete al canal! 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 santa voluntad de Él, la que actúa entre nosotros. Hoy sea una oportunidad hermosa para decirle a Jesús, aquí estamos. Estamos llenos de preocupaciones, estamos con nuestros problemas, dificultades, estamos con enfermedades que hace mucho tiempo no hemos podido sanar, pero sabemos que en tus manos, Señor, nuestra vida va a ser más fácil. Sabemos que tú vas a pasar por nuestra vida y nos vas a sanar, vas a recuperar lo que hemos perdido. Por eso, mis queridos hermanos, hoy sea una bonita oportunidad para renovar esa fe inmensa a Dios. Recordemos que para Él no hay nada imposible, para Jesús no hay cosas que no se pueden alcanzar, sino al contrario, para Él todo se puede, solo necesita que nosotros tengamos fe y luchemos también por cambiar muchas cosas de nuestras vidas. Que la Virgencita María nos proteja con su santo manto. Hoy sea un bonito día para afianzar nuestra fe en Dios, para dejar todo en sus santas manos y para dar lo mejor de nosotros, buscando siempre hacer las cosas de la mejor manera. Un bendecido día para todos. Que nuestra Madre Linda interceda y nos proteja siempre. Continuamos en el magazine Viva la Juana 7 y 16 de la mañana. A esta hora del día vamos a recordar hechos trascendentales de nuestro departamento, Uriel. Usted logró disfrutar o ver la transmisión en vivo y en directo o a través de televisión de esas competencias nacionales de ciclismo. Competencias nacionales de ciclismo. Sí, señor. Muy buenas. ¿Cómo le pareció esa...? Pues primero que todo, la convocatoria de ciclistas de talla internacional. Claro que sí. Y segundo, la convocatoria del público. ¿Cómo vio toda esa actividad, todo ese gran evento? Pues demostramos como boyacenses que nos gusta mucho, mucho el ciclismo, que nos apasiona y entonces eso se ve reflejado tanto en las personas que estaban mirando la transmisión a través de los medios tradicionales, a través de los medios alternativos o los que hicieron presencia directamente ahí en las calles de Tunja. Perfecto. Sergio Higuita se corona campeón de este gran momento ciclístico. Esta etapa nacional, estas competencias nacionales de ciclismo, qué bueno que lograron entregar lo mejor de sí. Egan Bernal, segundo puesto, por poco Nairo también queda en el podio. Tuvo una gran caída, una caída bastante complicada Egan Bernal, pero logró llegar a ese podio. En definitiva, una gran competencia en donde todos los tunjanos, boyacenses y pues muchísima gente a lo largo y ancho del territorio nacional logró compartir en vivo y en directo y también a través de la señal de televisión. Excelente ese momento ciclístico para nuestro departamento. Las noticias y los titulares también a esta hora del día, Uriel y queridos oyentes, la Alcaldía de Tunja inicia estudios en las instalaciones del antiguo terminal de transportes. Ya les vamos a contar qué está sucediendo con ese tema, cuáles son las instalaciones que están siendo visitadas para una secretaría en especial, les comentamos en unos momentos. El Campeonato Nacional de Ruta 2020 abrió las puertas para la llegada del Tour Colombia UCI 2002.1. Noticias de nuestra ciudad, continúa la preparación para estas grandes manifestaciones deportivas, les hablaremos en unos momentos. Más titulares de nuestro departamento, hasta el 7 de febrero hay tiempo para reportar actualización de registro del proyecto educativo institucional. Alerta por presuntas estafas a nombre de la gobernación de Boyacá. Viajemos a algunos municipios. El Lengupá celebra la cumbre de alcaldes y alcaldesas para seguir avanzando. Esas son las voces institucionales que asegurarán estar dispuestas a articular voluntades por Boyacá, Zetaquirá, 30 de enero de 2020. También desde Rondón, Miraflores, Verbeo, entre otras. Ya les comentamos, les vamos a contar cuáles son los municipios que acogerán este gran evento. Y recuerden que desde el pasado 24 de enero al 7 de febrero, los colombianos en condición de discapacidad tienen oportunidad de acceder a estudios de pregrado con crédito condonable. Uriel, inician las clases, como usted bien lo decía, al comienzo del magazine. Los estudiantes ya nos están acompañando en este primer día de clases. Sí, señor, y ya también en muchas instituciones educativas, ya también unas desde la semana pasada, otras desde el día de hoy ya también inician algunas instituciones de educación privada, en cuanto a bachillerato se refiere, también ingresan el día de hoy. Un saludo muy, pero muy especial para todos ellos. La JDC en acción ya, la ciudad de Tunja se mueve, la ciudad de Tunja sigue evolucionando y pues a través de la academia nos seguimos haciendo. JDC presente. Sí, señor, también les tenemos información importante a esta hora de la mañana del pico y placa en la ciudad de Bogotá. Si usted va a viajar con su vehículo particular debe tener en cuenta la siguiente información. Quienes tienen restricción el día de hoy, según la Secretaría de Movilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, son los vehículos particulares cuyas placas terminan en número impar 1, 3, 5, 7 y 9. También los vehículos de transporte público colectivo con placas terminadas en 3 y 4, taxis y especiales 5 y 6 y ambientales con placas terminadas en 2. Los vehículos particulares no podrán transitar desde las 6 de la mañana hasta las 8 y 30 de la mañana y desde las 3 de la tarde hasta las 7 y 30 de la noche. Y el transporte público que también hoy tenga la restricción de pico y placa no podrá transitar desde las 5 y 30 de la mañana hasta las 9 de la noche. Continuamos en el magazine Viva la Juan, recordamos que sucedió un día como hoy, un 3 de febrero de distintos años en distintos momentos históricos de nuestro mundo. Vamos a hablar del año 1932, 3 de febrero, un terremoto destruyó a Santiago de Cuba. Santiago de Cuba, ciudad ubicada al sudeste de La Habana, fundada en 1515, es una de las ciudades de mayor riesgo telúrico de la isla. Y pues en estos momentos las normas sísmicas guían la construcción de las viviendas. Estamos hablando de un proceso bien interesante para proteger a la isla y proteger específicamente a esta ciudad de los terremotos. Recordamos este evento que sucedió un 3 de febrero, pero en el año 1932, terremoto que destruye a Santiago de Cuba. También hablamos de la inauguración en Brasil del puerto de Santos. Esto fue en el año 1892. Se inaugura en Brasil el puerto de Santos, el más grande de la región. En el año 1888, el gobierno del municipio de San Pablo le otorga la concesión a la compañía Doca dos Santos para la construcción de un puerto a 70 kilómetros de la principal ciudad industrial de Brasil. Este hecho se presentó un día como hoy, pero en 1892. También en el día que estamos viviendo, también se presentaron muchos hechos. Por ejemplo, en 1820, la toma de Valdivia, bastión realista en la costa de Chile, 1820. Finalmente, también en 1813, San Martín obtiene su primera victoria americana en combate. Hechos que se presentaron un día como hoy. Finalmente, muere Johannes Gutenberg, el padre de la imprenta, en 1468. 3 de febrero de 1468. Pues todos estos hechos históricos, amigos, nos ayudan a comprender un poco más de la historia, a aprender, a estar actualizados y reconocer que a través del tiempo se han presentado muchísimos, muchísimos hechos trascendentales. No los olvidemos y tengámoslos siempre presentes. 7 y 23 de la mañana. También les tenemos información importante que nos entrega el IDEAM acerca del pronóstico del clima en el departamento de Boyacá. Tunja despierta a las 7 de la mañana con una temperatura de 9.4 grados centígrados, un pronóstico parcialmente nublado, hasta las 4 de la tarde y despejado desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la tarde. El municipio de San Mateo despierta a las 7 de la mañana con una temperatura de 8.4 grados centígrados y un pronóstico parcialmente nublado, acompañado con algo de sol durante todo el día, hasta las 6 de la tarde. El municipio de Huicán de la Sierra despierta a las 7 de la mañana con una temperatura de 6.9 grados centígrados y un pronóstico parcialmente nublado, acompañado con algo de sol durante todo el día, hasta las 6 de la tarde. Y el municipio de Zocotá despierta a las 7 de la mañana con una temperatura promedio de 7.3 grados centígrados y un pronóstico parcialmente nublado, hasta las 1 de la tarde y despejado desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. En la información que nos entrega a esta hora de la mañana, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia. 7 y 25 de la mañana, continuamos en el magazine Viva La Juan. Recordemos que usted puede ingresar a www.jc.edu.co para que conozca mucha más información al respecto de la JDC, de los programas académicos de pregrado y posgrado. Toda la información en esta página web para que si está continuando la inscripción para inscribirse en alguna universidad, pues lo puede hacer también en la Juan de Castellano. Revise todos los datos y las posibilidades. Más titulares de las noticias que se presentan, en este caso en nuestro país, Pidad Bonet con poesía rompe las reglas en la cárcel de Pedregal en Medellín. Alias Martín Sombra fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá. Más noticias del Dengue en Colombia, con un aumento de casos del 93% en este mes de enero. Finalmente reportan la muerte de un militar en Ituango. Noticias nacionales. ¿Qué sucede en el mundo? Vamos a revisar. Listo el hospital que China construyó en 10 días para el coronavirus. Más de mil habitaciones al servicio de los pacientes. El coronavirus ya deja a su primera víctima mortal fuera de China. Vamos a recordarles quiénes y de qué país. Bulgaria decomisa media tonelada de cocaína procedente, lastimosamente, de Colombia. Esto sucede a nivel internacional. Finalmente el exótico y lujoso café geisha panameño. Noticias internacionales para conocer también un poco más de este contexto mundial. Son las 7 de la mañana con 27 minutos. También les tenemos información importante de los trabajos de mantenimiento en las redes eléctricas y las suspensiones en el fluido eléctrico que realizará la empresa de energía de Boyacá el día de mañana, martes, 4 de febrero, en los siguientes municipios. Mucha atención. Los municipios son los siguientes. En Suta Marchand, en el sector urbano, será una corta duración la suspensión en el fluido eléctrico. También en las veredas Cañón Alto, Cañón, Cañón Bajo, Pedregal Bajo, Roa, Resguardo Bajo, Resguardo, Santo Exeomo y Volcán, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Tunja, en la calle 15 hasta la calle 17B, entre carrera primera hasta la carrera tercera A, en el barrio Patriotas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del mediodía. También en la carrera segunda, entre calle 17A hasta la calle 17B, en el barrio Los Patriotas, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde. En Chita, en la parte urbana y también en la parte rural, desde las 4 de la tarde hasta las 4 y 30 de la tarde. En La Uvita, en las veredas Cañitas, Cusagi, San Antonio y San Bernardo, de 1 de la tarde a 1 y 30 de la tarde. En Puerto Boyacá, en las veredas El Marfil, Caño Negro, Solictario, Caño Rangel, Pozo 2 y Aguas Frías, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y también en El Espino, en el sector urbano, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En Tuta, en las veredas Regencia, Leonera y Hacienda, de 8 de la mañana a 12 del mediodía. En El Espino, en la parte rural, de 7 a 5 de la tarde. Y en Chiscas, también en la parte rural y en la parte urbana, desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Más información, vamos a recordar hechos importantes en el deporte. Lastimosamente, Boyacá Chico ayer pierde contra América de Cali. Un partido bien complicado, bien reñido, en el cual América saca la casta de campeón y por un gol a 0, derrota a Boyacá Chico Fútbol Club. En estos días, también se enfrenta Patriotas, en otro compromiso de la tercera fecha de la Liga Bet Play. También les recordamos algunos hechos importantes. Colombia se prepara para el día de hoy enfrentar a Brasil en el Preolímpico Sub-23. Es un enfrentamiento decisivo, así que estaremos muy pendientes de lo que suceda con nuestro combinado nacional. Y ayer, un evento que a nivel mundial nos también convocó, fue el Super Bowl. Y con una remontada, Kansas City Chef ganó el Super Bowl después de 50 años. La novedad en este evento, Uriel y amables oyentes, fue la presentación de Shakira junto a J-Lo, esta artista estadounidense puertorriqueña. Ellos dos, en el mediotiempo, en el show, ustedes saben que se desarrolla un show, una presentación musical, un concierto bien chévere. Estas dos artistas se presentaron. Y Shakira, pues celebrando su cumpleaños número 43, hizo honor a ese gran momento que está viviendo y se presentó junto a J-Lo. Así que el día de hoy, el magazine Viva la Juan tiene a nuestra artista invitada, Shakira. Ella es Shakira Mebarak. Recordemos algunos datos de esta artista, Shakira Isabel Mebarak Ripoll, conocida artísticamente como Shakira, cantautora, productora discográfica, bailarina, empresaria, embajadora de Buena Voluntad de UNICEF y filántropa colombiana. Entonces, ella nace precisamente un 2 de febrero, el día de ayer, en el año 1997, y cumplió 43 añitos de edad. Más datos en el magazine Viva la Juan. Sí, señor. Recordemos también que la empresa de energía de Cundinamarca también llega hasta ciertas partes de Boyacá y también realizará una suspensión. Llega también hasta la parte de Chiquinquirá, en la vereda Sucre. El día de hoy, la empresa Enel Codensa realizará un corte de energía desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. También les entregamos información importante de cómo amanecen los precios o mejor, cómo amanecen los productos de la canasta familiar en cuanto a precios se refieren. Los productos que llegan, las frutas, las verduras, las hortalizas que llegan a la ciudad de Bogotá, gracias a departamentos como Cundinamarca, Boyacá y el departamento del Meta. Es por eso que el señor Pedro Pablo Triviño nos tiene toda la información del ex periodista de Corabastos S.A. Cordial saludo desde la oficina de prensa de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. Corabastos. Al inicio del segundo mes del año, de 2020, la oferta de productos es de completa normalidad. En el mes que terminó, estuvo enmarcado por la inestabilidad de las cotizaciones de las hortalizas de hoja como consecuencia de las bajas temperaturas que se presentaron en los primeros días del año. El mes inicia con buena oferta de arveja verde, habichuela, frijol, haba verde, sabanera, papa criolla, zanahoria, remolacha, aullama, panela, huevo, carne de res y pescado. El mes de febrero se espera que aumente la oferta de pescado de río, mar y cultivo por acercarse a la época de cuaresma y la subienda en los departamentos de Tolima y Cundinamarca. La papa común continúa llegando en buenos volúmenes, obligando estabilidad en sus cotizaciones. Cuarenta y dos mil pesos la variedad parta pastusa, las variedades por debajo de los cuarenta mil pesos. En una tienda de barrio, ochocientos pesos la libra al consumidor. El plátano continúa mostrando altos niveles de oferta con precios con tendencia a la estabilidad, veinticinco mil pesos, la canastilla, la bolsa desde veinte mil pesos. Los granos y procesados presentan estabilidad en la oferta y en las cotizaciones, con excepción de los importados regidos por el precio del dólar. Hoy a la hora de hacer mercado hay que tener en cuenta la carne de res, el pollo, el pescado, el huevo, la panela, el queso, la lenteja, la papa común, la excelente oferta de aullama, al igual que la remolacha y la zanahoria. Panorama de oferta y demanda en la central mayorista de Bogotá. Tengan ustedes un feliz día. Continuamos en el Magazine Viva La Juan celebrando este momento de Shakira, esta presentación en el Super Bowl el día de ayer y nos vamos con música. Hay un tema bien interesante titulado Whenever, Wherever, Whenever, Wherever. Esta es la canción de Shakira de su álbum Servicio de Lavandería del año 2001. Disfrutemos la música de esta artista colombiana a propósito de su cumpleaños el día de ayer, 2 de febrero. Viva el día en el Magazine Viva La Juan Son las 7 de la mañana con 39 minutos en el Magazine Viva La Juan Lina Hernández y Catalina Gómez brillaron en Tunja y son las nuevas campeonas nacionales de Ruta 2020 Lina Hernández de Antioquia en la Sub-23 y María Catalina Gómez de Caldas se consagraron campeonas nacionales de ruta este viernes en el marco de un exigente circuito en la ciudad de Tunja que dio apertura a las pruebas de gran fondo. Desde los primeros kilómetros se conformó la gran escapada del día con cuatro corredoras Catalina Gómez del departamento de Caldas Jamie Beltrán de Tolima Lady López del departamento de Boyacán Lina Hernández de Antioquia Cuarteto al que en los últimos giros se unió Jennifer Medellín de la ciudad de Bogotá que igualmente cumplió con un papel estelar en el impulso de la exitosa escapada que les otorgó como recompensa preseas a sus cinco integrantes Lina Hernández de Antioquia en la Sub-23 y María Catalina Gómez de Caldas se consagraron campeonas nacionales de ruta este viernes. Desde los primeros kilómetros se conformó la gran escapada del día con cuatro corredoras las que ya hemos nombrado Catalina Gómez Jamie Beltrán Lady López Lina Hernández quienes fueron ese gran cuarteto estelar el trabajo continuo y organizado les permitió a las cinco pedalistas de punta llegar a la última vuelta con la opción de luchar las medallas de oro que finalmente quedaron en manos de Lina Hernández de Antioquia en la Sub-23 que fue la primera en cruzar la meta mientras que Catalina Gómez del departamento de Caldas se convirtió en la nueva poseedora de la camiseta tricolor en la élite Con su triunfo en la prueba de ruta Lina Hernández se convierte en doble medallista dorada en este campeonato nacional tras la victoria el día anterior en la contrarreloj individual en el podio de la Sub-23 acompañaron a la antioqueña la boyacense Lady López y la coterránea Daniela Atehortúa que es del departamento de Antioquia que se colgaron las medallas de plata y de bronce en la élite Catalina Gómez del departamento de Caldas se coronó campeona luego de protagonizar la prueba desde el inicio de la misma en la escapada el segundo y el tercer lugar fueron para las también sobrevivientes de la fuga Jennifer Medellín de la ciudad de Bogotá y Jamie Beltrán del departamento del Tolima el campeonato nacional de ruta prosigue y pues tendrá grandes grandes sorpresas de la información que nos entrega el portal web eg21.com.co Uriel y queridos oyentes se les comento algo bien interesante se desarrolló nuestro departamento se trata de el encuentro o cumbre de alcaldes y alcaldesas para seguir avanzando importantísimo porque nuestra región necesita que se conozcan los productos necesita que se conozca la empresa al microempresario a todos los campesinos el sector rural y también a la industria urbana para que se siga desarrollando nuestra región más datos de ese gran evento desde Rondón Miraflores Verbeo San Eduardo Paez y Campohermoso llegaron al municipio anfitrión de la cumbre de alcaldes y alcaldesas para seguir avanzando familias y asociaciones campesinas Uriel cuéntenos su merced es de un municipio de Cundinamarca ¿cuál es? Simijaca Simijaca en esa región de Cundinamarca se han desarrollado en estos últimos meses o fechas encuentros en donde las familias los productores la gente de la industria han entablado relaciones de comercio para sacar adelante a la región no todavía la última el último encuentro que llegaron fue un encuentro de alcaldes de Cundinamarca Boyacá y Santander de esa parte norte de Cundinamarca occidente de Boyacá y sur de Santander que se reunieron si mal no estoy se reunieron en Puente Nacional para hablar del tema de la doble calzada perfecto de un tema que han tenido años y años de discusión porque quieren ojalá que algún día se dé así que se realice la doble calzada Zipaquirá Bucaramanga pero por Chiquinquirá ese fue el último encuentro pero en el norte de Cundinamarca no he tenido información pero ya me pondré a averiguar perfecto importante también que aunque sea para estas obras se reúnan todos los municipios de la región y también de distintos departamentos para tener un objetivo común en este caso les hablo de productos como café gulupa chamba cacao frijol y plátano además de lácteos miel y cestería y con esto la riqueza cultural y propósito de la visita de más de 300 personas que participan en conferencias y talleres ofrecidos por 16 entidades de los gobiernos nacionales y del gobierno nacional y de Boyacá el gobierno departamental encabezado por Ramiro Barragán el líder de la administración expresó su gratitud con quienes aceptaron esta gran invitación durante su intervención en el primer día del encuentro dijo que planear el desarrollo de las comunidades es un asunto serio y delicado el gobernador mencionó afirmó lo siguiente son muchas las necesidades y pocos los recursos nos corresponde optimizarlos un propósito de la cumbre es acordar en qué serán invertidos qué importante es en la camaradería para gestionar para unirnos ante las dificultades y para intercambiar servicios sabemos que miles de boyacenses confían en sus alcaldes alcaldesas y en su gobernador y por eso debemos responder a sus solicitudes debemos organizarnos por provincias y lograr que sean las que definan proyectos clave nos permitan acciones para cada municipio y abanderen el desarrollo esto dijo esto declaró el gobernador de boyacá ramiro barragán además la secretaría de planeación de nuestro departamento encabezada por Sara Vega aseguró que el territorio empezó con pie derecho la formulación de su plan de desarrollo dice lo siguiente representa un gran reto realizar un ejercicio participativo precisamente la apuesta del gobernador es vincular a muchos actores en la construcción de aquel documento para tener las perspectivas de la gente por su parte María Fernanda Cortes coordinadora del grupo de estudios territoriales del departamento nacional de planeación DNP presentó en la tarde de la reunión el kit de planeación territorial una herramienta tecnológica que guía los planes de desarrollo municipales y departamentales a partir de los módulos diagnóstico estratégico y plurianual de inversiones la idea de este encuentro de este momento de esta acción es acudir a los mismos lineamientos para atender desde el gobierno nacional a los departamentos y hacia los municipios añadió la funcionaria del DNP también la federación nacional de departamentos apoya todos los procesos de diseño de planes de desarrollo Isabel Manzano expuso contenido de dos publicaciones que ya están en manos de alcaldes y alcaldesas y que consignan recomendaciones para armonizar las hojas de ruta del cuatrienio con los programas de gobierno recomendaciones para sectores como salud ambiente educación niñez y un análisis de información actualizada que facilite tomar decisiones asertivas estos días entonces se desarrollaron estos eventos esta cumbre y pues con conclusiones importantes como la de empoderarnos como departamento empoderarnos como región y reconocer las grandes cualidades aptitudes y actitudes de nuestros empresarios campesinos productores y de toda la gente que hace parte del desarrollo de nuestra región estaremos muy pendientes de todos estos grandes eventos que se han desarrollado en nuestro departamento y en este caso estamos hablando de municipios como Miraflores Verbeo Rondón San Eduardo Paez y Campohermoso que compartieron una reunión en Lengupá una reunión muy importante la cual fue la cumbre de alcaldes y alcaldesas para seguir avanzando ¿Se le gusta Shakira Uriel como artista? Si señor una muy buena artista y además es que con las primeras canciones entonces toca varias generaciones Si señor porque recordemos ella inició su carrera desde muy niña hace muchos años hay clásicos de esa artista colombiana pues lógicamente en español ya después de donde están los ladrones ella empezó a incursionar en otros contextos internacionales y el mundo la vio por primera vez en ese álbum con canciones bien chéveres como Ojos Así entre otras a propósito de sus grandes éxitos hay uno en particular también que vamos a compartir a esta hora del día One Thing de Shakira Uriel por favor disfrutemos la música de Shakira el día de hoy Una pausa en Viva La Juan Viva La Juan Viva La Juan Ya regresamos Mi nombre es Mario y así como para algunos llegar a la universidad ha sido un camino con obstáculos y momentos complicados Sin embargo he luchado y he aprendido a superar día a día estas dificultades Mi familia me apoyó para alcanzar mis metas para finalmente convertirme en un estudiante de contextos mundiales y dinámicas cambiantes No hay límites para hacer cosas importantes y trascendentes Estudia Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Conviértete en un profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación El ejercicio mental y la buena salud de nuestro cuerpo es un arte es una ciencia Aprender acerca de estos temas me ha llevado a entender el alcance y el potencial que tenemos así como las distintas características que forman nuestra vida como la motricidad la velocidad y la pedagogía de procesos de desarrollo corporal Mi nombre es Fernando y quiero ser un líder emprendedor Voy a seguir estudiando y voy a dar lo mejor en la búsqueda de la máxima experiencia de mi vida mi carrera universitaria Estudia la licenciatura en Educación Física Recreación y Deportes y conviértete en un profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Soy Natalia Monro En el recorrido de la vida estudiantil me he dado cuenta de las potencialidades y ventajas que ofrece la Fundación Universitaria Juan de Castellanos en el ámbito del derecho administrativo privado civil e internacional Estoy satisfecha porque en estos ocho semestres de estudio profesional felizmente he logrado sueños que nunca pensé alcanzar a esta edad Estudia Derecho en la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 745-8676 Sea un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Soy Felipe Plaza El regalo más especial en mi infancia fue un computador que me obsequió mamá hace 10 años Lo disfruté mucho en especial para jugar pero un día dejó de funcionar El arreglo costaba mucho Mis padres tenían poco dinero y decidí arreglarlo La primera vez produje un daño mayor La segunda vez encontré la solución gracias a Google pero debí caminar muchas veces al pueblo leer bastante comprar varias horas de internet e imprimir copias Hoy como parte de mi proyecto de grado estoy creando una plataforma virtual que permitirá que los estudiantes se inscriban fácilmente a la movilidad internacional sin filas sin impresiones de papel y sin tantos traslados físicos a diferentes oficinas Estudia Ingeniería de Sistemas en la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 7458676 Sea un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Camino Educación Esta interpretación de piezas majestuosas de la música es la fiel muestra del aprendizaje y la disciplina que he adquirido al estar en este proceso de enseñanza y sobrelleva la distancia que me separa de mi hogar pero que me acerca a mi futuro Soy Catalina y seguiré luchando día a día por mis sueños Estudia música y conviértete en un profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria de Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 7458676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Mi nombre es Estefany Salcedo nací hace 24 años y desde pequeña me atrajo la gráfica y los murales porque me vuelvo también es artista y desde entonces expreso y comparto todo lo que siento por medio del dibujo Para este campo existen miles de oportunidades y ser constante es la clave En este punto la Fundación Universitaria Juan de Castellanos me ha ayudado bastante y escogí esta alma mater por sus laboratorios de vanguardia y movilidad internacional Estudia Artes Visuales en la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 7458676 Sé un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Todos los días le doy un vistazo al desarrollo de mi región Al saber que voy a ser un profesional que voy a guiar procesos y construir el reconocimiento de nuestra tradición y cultura me enorgullezco y tomo el camino del éxito Después de las dificultades que he tenido me he consolidado en la Juan como integrante de una familia con ética y valores Estudia Estudia Administración Turística y Hotelera en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 7458676 Ingresa www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Llega la Fundación Universitaria Juan de Castellanos un programa diseñado para los amantes de la naturaleza que quieren ser profesionales capaces de comprender y desarrollar soluciones efectivas a los problemas ambientales Estudia Ingeniería Ambiental para que conozcas cómo preservar los recursos naturales y desarrollar herramientas que beneficien la sostenibilidad y sustentabilidad de las comunidades Matrículas abiertas primer semestre 2020 Ingresa www.jdc.edu.co Fundación Universitaria Juan de Castellanos Vigilada Min Educación Soy Gina Moncada Desde pequeña me encantaba ver las estructuras edificaciones vías y obras hidráulicas Los edificios y los puentes me parecían obras fascinantes que hacía que me detuviera por minutos a contemplarlas Hoy estudian a Juan Ni se imaginan la felicidad que me causó saber que comenzaría la carrera de mis sueños En mi universidad entendí que el conocimiento la amistad y el sentimiento de familia son la fórmula para que la pasión la inspiración y la creatividad se hagan realidad Estudia Ingeniería Civil en la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 7458676 Sea un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Me gusta servir a la comunidad e interactuar con las personas Soy muy sensible a las problemáticas de la gente de mi región Cuando hablé acerca de mis intenciones de estudiar trabajo social en mi hogar estuvieron de acuerdo me apoyaron Cuando hay convicción hay fuerza para luchar y seguir adelante Mi familia confió en mí y gracias a ello me fortalecí para luchar cada día por mi sueño Soy Gabriela y estudio trabajo social en la Juan Estudia trabajo social en la Juan y haz parte de nuestra familia Fundación Universitaria Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 Número 1144 en Tunja PBX 7458676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan Continuamos 8 de la mañana 8 de la mañana en el magazine Viva la Juan Un evento deportivo muy importante que se desarrolló en nuestro departamento específicamente en la capital en Santiago de Tunja fue el Nacional de Ruta 2020 en donde pues hechos bien importantes se presentaron como victorias de grandes corredores por ejemplo Sergio Higuita también la gran presentación de Egan Bernal Nairo Quintana también sacó la casta el día de ayer mejor dicho hechos que nos llenan de orgullo por este gran ciclismo por este deporte que tanto orgullo nos deja a nivel internacional y lo más importante ciclistas que tienen ya una talla internacional bastante y una trayectoria internacional bastante amplia Uriel ¿Qué sucedió en los nacionales de ruta 2020 en la ciudad de Tunja? Sí señor pues ayer fue un día de emociones ya como usted lo dice lo decía por los corredores muy conocidos a nivel nacional e internacional además la gente estuvo muy pendiente asistiendo a este bonito evento pues Sergio Higuita triunfó en Tunja es el nuevo campeón es el nuevo campeón nacional el corredor de el Education First es el nuevo campeón nacional de ruta 2020 tras una impresionante demostración él reemplaza a Oscar Quiroz la plaza de Bolívar de Tunja le dio la bienvenida a los ciclistas élite con una multitud a la que no le importó el frío ni la madrugada los aficionados llenaron el lugar y pudieron ver de cerca a Nairo a Egan Sergio a Luis a Sergio Higuita y a todas las figuras reunidas para pelear por el título nacional Oriel también estaba Dayer Quintana socio del equipo Arkea de Nairo para Nairo Quintana aunque le faltaban más más competidores que lo apoyaran en esa lucha por el pódium pero también se encontraba su hermano que hizo una gran participación una escapada al final de los últimos 30 kilómetros en los últimos 30 kilómetros escapada importante de Guita y que logró mantener hasta el final usted estuvo pendiente de la carrera vio el último instante en donde Nairo llegó a la plaza de Bolívar iba de tercero y en el último suspiro el competidor que quedó en el tercer puesto pues le quitó ese pódium a Nairo Quintana ya Uriel nos cuenta primero segundo y tercero cuáles fueron los ciclistas que quedaron en estas posiciones sí señor sí señor pues ya les contamos ya les contamos más adelante cómo quedó la 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 ubicación pues el primero de ellos es el antioqueño Sergio Higuita en segundo lugar quedó el cipaquireño cundinamarqués Egan Bernal y ya les decimos en tercer lugar pues los corredores le devolvieron el cariño a la gente con una carrera apasionante a pesar de que eran 12 vueltas la competencia comenzó desde el primer giro con toda la intensidad posible tanto que antes de terminarlo ya había una fuga de tres corredores y en la segunda cinco más se habían atrevido a irse en la escapada los siete fugados eran Camilo Caciblanco del equipo Illuminate Cristian Torres de Bogotá Jordán Tavares del departamento de Caldas Freddy Montaña del equipo EPM Diego Mancipe de Boyacá y Diego Cano y Andrés Pedrosa del equipo Colombia Tierra de Atletas al final de la tercera vuelta la ventaja de los fugados era de 6 minutos y 25 segundos el lote era comandado por el equipo UAE Emirates con Camilo Ardila y Cristian Muñoz por el Ineos con los cuatro corredores y el Arkea con sus tres pedalistas en la sexta vuelta el grupo principal en el que estaban todos los World Teams acortó diferencias con los escapados que ya demostraban cansancio después de seis giros a la cabeza de la carrera para los últimos kilómetros del recorrido se esperaban las estrategias y las alianzas entre equipos las dos últimas vueltas fueron de análisis y fueron decisivas y además fueron dos últimas vueltas de estudio para hacerlo mejor en la definición de la carrera Egan y Esteban Chávez bajaron a sus carros para hablar con sus directores sobre la mejor forma de rematar la competencia y todos los corredores de Boyacá comenzaron a trabajar en función de Nairo Quintana en los últimos metros de la cuarta vuelta la fuga que había durado 133 kilómetros terminó el grupo se compactó de nuevo y el Ineos y el Arkea se pusieron adelante del pelotón Steven Cuesta del equipo Sundark y Javier Montoya del equipo Colombia Tierra de Atletas intentaron irse pero el grupo los midió y no lo lograron en la décima vuelta en el peligroso descenso de la glorieta del Bicentenario en donde se presentaron las caídas de la prueba Sub-23 Egan Bernal se fue al piso el campeón del Tour de Francia 2019 se paró de inmediato y su compañero Brandon Rivera se devolvió a llevarlo de nuevo al grupo Sergio Higuita e Iván Sosa animaron la carrera con un ataque a falta de dos vueltas el ciclista del equipo EF y el equipo Ineos fueron adelante y Nairo Egan y Martínez los persiguieron sin suerte eso es parte de las emociones de esta carrera ya después de la emotiva llegada de Higuita faltaban más Egan Nairo y Martínez le dieron un espectáculo a Colombia con un sprint final en el que el Zipaquireño se quedó con el segundo lugar y el ciclista de Soacha con el tercero con el triunfo de Higuita Antioquia es el ganador absoluto de los campeonatos nacionales de ruta con cuatro medallas de oro y una de bronce de esta manera terminan los nacionales pero el próximo 9 de febrero será el Tour Colombia arranca con la presentación de los equipos en el estadio La Independencia de Tunja y el 11 de este mismo mes de febrero arrancan con la contrarreloj por equipos en la capital de Boyacá es la información que entrega a esta hora de la mañana el portal web colombia.vas.com Son las 8 de la mañana con 7 minutos 8 con 7 estas son las principales noticias del departamento de Boyacá como ustedes se dieron cuenta pues fue el campeonato nacional de ciclismo del departamento de Boyacá afortunadamente buenas vías y vías es lo que pues requiere el departamento de Boyacá muchas personas se preguntan bueno ya con la nueva ubicación de la nueva terminal que va a pasar con la antigua terminal con la antigua terminal de transportes la van a remodelar la van a tumbar la van a acondicionar seguramente para el funcionamiento de otra entidad que va a pasar con la terminal que iría pasar también con las vías que están alrededor de esa antigua terminal bueno esencialmente de la antigua terminal de transporte Ricardo que va a pasar con la con la antigua terminal claro que sí Uriel resulta que la alcaldía de Tunja y varios de sus secretarías planeación desarrollo infraestructura y tránsito visitaron las instalaciones del antiguo terminal de transportes de la ciudad de Tunja le cuento algo Uriel y amables oyentes también resulta que los habitantes del sector tenían negocios habían hoteles también algunos lugares de venta de alimentos panaderías cafeterías esos lugares van a tener alguna pérdida si no se soluciona de pronto con un espacio más conglomerado en ese sentido la alcaldía de Tunja hizo algunas negociaciones con ellos cuando ya se tenía pactado el movimiento de terminal de la ciudad de Tunja va a presentarse una remodelación un cambio de instalaciones algunos algunos cambios importantes para esta estructura para beneficiar a la alcaldía de Tunja porque van a hacer parte de esta estructura algunas secretarías les cuento el secretario de infraestructura Germán Ricardo Camacho de la ciudad de Tunja el secretario aseguró que un equipo de profesionales de esta dependencia realizará un levantamiento para tener una evaluación concreta que permita definir inmediatamente qué uso se le dará a este inmueble entre tanto la administración municipal en cabeza de Alejandro Funeme continúa escuchando a los habitantes de esta zona de la ciudad y atendiendo sus requerimientos para mejorar la seguridad y convivencia del sector recordemos que este primer mes de 2020 en enero la terminal de transporte se pensó empezó a funcionar en el oriente de Boyacá las nuevas instalaciones de la terminal de transportes para que estemos muy pendientes las visitemos las conozcamos y observemos que son muy bonitas una arquitectura muy especial con algunos errores como decía Uriel en la parte de vías de regreso retornos pero eso con el paso de estos meses se va a arreglar eso lo prometieron los funcionarios departamentales y administrativos eso es lo que está sucediendo con la antigua estructura de la administración municipal del terminal de transportes para reactivar la economía del sector les recuerdo la Secretaría de Planeación Desarrollo Infraestructura y Tránsito visitaron el inmueble para pues revisar que más se puede hacer con el acondicionamiento las mejoras y la adecuación para que la alcaldía tenga una opción importante en este sector de la ciudad Poem de A Horse es otra de las canciones de Shakira Mebarak nuestra artista barranquillera representante internacional de la cultura y la música de nuestra región latinoamericana del álbum Servicio de Lavandería del 2001 se encuentra esta canción Poem to A Horse vamos a escucharla y a recordar su cumpleaños número 43 ayer 2 de febrero los cumplió y los celebró en el Super Bowl en Estados Unidos ya regresamos una pausa en Viva La Juan Viva La Juan Viva La Juan ya regresamos Soy Luisa Salinas me gusta la naturaleza el campo y los animales encontré en La Juan un espacio para desenvolverme en lo que me gusta tenemos varias ventajas trabajar en nuestra propia organización administrar una empresa agrícola y ganadera generar trabajo para otras personas contribuir con la sociedad ofrecer buenas prácticas agropecuarias y asegurar una alimentación de calidad con fundamentos tecnológicos y científicos estudiar en esta Alma Mater significa aprender con todas las herramientas laboratorios equipados al ciento por ciento una extensa finca experimental en la cual practicamos y un excelente equipo de docentes estudia ingeniería agropecuaria en La Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis sea un gran profesional con la familia de La Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Soy Miller Cano cuando salí un décimo quise estudiar una carrera de deportiva un amigo de papá me recomendó ciencias del deporte y de la actividad física me llevó a hablar con el director conversamos y me quedé con este programa la verdad me encantó me gusta su centro de entrenamiento y sus espacios para voleibol taekwondo judo y karate sus profesores son muy acogedores siempre están con nosotros dan la mano para cumplir nuestras metas siempre y cuando demostremos esfuerzo y dedicación vivir en Boyacá es amar el deporte estudia ciencias del deporte y de la actividad física en la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis sea un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Vi la posibilidad de ayudar a los animales domésticos y de granja a través de un programa académico que la Juan tiene en pregrado y que llenaba mis expectativas Soy Luisa y voy a cumplir mis metas gracias a las facilidades financieras que tengo en mi alma mater Estudia medicina veterinaria y conviértete en un profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Soy Esteban Estoy formándome como un ingeniero electrónico y sueño con un maravilloso proyecto de vida Mi deseo es corresponder al esfuerzo de mi familia y consolidarme como un profesional que innove y construya en beneficio del departamento Estudia Ingeniería Electrónica y conviértete en un profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Prepárate para estudiar prospectiva crear estrategia gestionar administrativamente y gerenciar lo público con responsabilidad ética compromiso social y un alto nivel profesional con la especialización en prospectiva estratégica territorial diseñarás cursos de acción planes programas y proyectos en la gestión territorial decidirás con seguridad y consolidarás la gobernabilidad la gobernanza y el desarrollo a largo plazo ingresa a www.jdc.edu.co y conoce más información sea un gran profesional con la familia de la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Sigilada Min Educación Se debe tener la capacidad de interpretar la realidad con apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación Utilizar la informática en la didáctica el conocimiento virtual y la construcción de escenarios colaborativos es vital porque estos son ejes del uso adecuado de las TIC y la educación Estudia la especialización en informática educativa en la Juan Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 7458676 Ingresa a www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Min Educación Mi nombre es Mónica Balbuen Aprendí a fortalecer las competencias en torno a la atención cuidado formación y intervención de la niñez de 0 a 6 años de edad Aquí reflexiono las actuaciones del niño en el marco del entendimiento de su ser y diseño escenarios que permiten la construcción del infante ser en permanente desarrollo de todas sus dimensiones Estudia Estudia Especialización en educación humanidad humana y manejo los instrumentos de litigio internacional en el ámbito del derecho procesal público Estudia Especialización en derecho procesal constitucional y contencioso administrativo Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 7458676 Sea un gran profesional con la familia de la Juan Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Sanidad Animal Reconocerás patologías manejo terapéutico salud pública el entorno y el bienestar de los animales Además construirás estrategias diagnósticas en poblaciones biológicas Estudia Especialización en Sanidad Animal Fundación Universitaria Juan de Castellanos Carrera 11 número 1144 en Tunja PBX 7458676 Ingresa www.jdc.edu.co y conoce toda nuestra información Me gusta la Juan Porque somos más que una universidad somos una familia Juan de Castellanos Fundación Universitaria Vigilada Mineducación Continuamos disfrutando la mañana en Viva la Juan Viva la Juan Viva la Juan Son las 8 de la mañana con 22 minutos en el magazín Viva la Juan Queremos saber cuáles son las oportunidades que el gobierno ofrece para la discapacidad para las personas que tienen alguna clase de discapacidad y pues porque estamos seguros y sabemos que son personas muy muy talentosas muchas personas de ellas tienen mucho talento y creatividad en muchas áreas Ricardo ¿cuáles son esas oportunidades? Sí señor desde el 24 de enero hasta el 7 de febrero los colombianos en condición de discapacidad tienen una oportunidad para acceder a estudios de pregrado con crédito condonable Uriel y amables oyentes les comento esta oportunidad es abierta para que también los boyacenses puedan ser parte de esta gran oportunidad educativa se trata del Fondo en Administración para Estudiantes con Discapacidad en Educación Superior el cual le otorga crédito condonable que cubrirá el valor de la matrícula o gastos de sostenimiento a las personas que queden seleccionadas este fondo está dirigido a personas con discapacidad que pertenezcan a los estratos 1, 2 o 3 que estén admitidas en la Institución de Educación Superior en el momento de la solicitud los aspirantes deben realizar esta solicitud entre el pasado 24 de enero hasta el próximo 7 de febrero a través de www.icetext.gov.co www.icetext.gov.co voceros de la entidad nacional explicaron que esta iniciativa es manejada por el Fondo de Administración para Estudiantes con Discapacidad en Educación Superior constituido en 2018 por el Ministerio de Educación Nacional y la Fundación Saldarriaga Concha y se han beneficiado como alianza a 260 personas y 70 desde que se desarrolla como fondo la convocatoria que se abrió ya hace una semana en la página web www.icetext.gov.co finaliza este 7 de febrero y está dirigida a ciudadanos colombianos con discapacidad recuerden bien en estratos 1, 2 y 3 incluidos en el registro de localización y caracterización de discapacidad del Ministerio de Salud que estén admitidos en la institución de educación superior para cursar un programa profesional técnico profesional tecnológico o universitario y que acrediten su condición de discapacidad mediante el certificado admitido por la EPS o una junta de invalidez cómo se inscriben cómo se pueden inscribir las personas las personas que quieren buscar este beneficio los aspirantes a esta convocatoria deben hacerlo a través de la página web que les mencionamos hace un instante www.icetext.gov.co allí deben ingresar a la sección estudiantes seleccionar fondos en administración y elegir en programas especiales la opción estudiantes con discapacidad el enlace de esta convocatoria está ubicado también en la página web de la gobernación de Boyacá www.boyacá.gov.co usted ingresa busca la información la noticia y en la parte inferior se encuentra el enlace para que usted lo ubique qué financia este fondo qué más opciones nos da este fondo cada crédito condonable que se otorgue en el marco de este fondo cubrirá la matrícula ordinaria cubrirá el sostenimiento y también vale señalar que por excepción el fondo otorgará el rubro de sostenimiento también a los estudiantes que se encuentren becados por la institución de educación superior y por lo tanto no realicen ningún pago por concepto de matrícula allí se encuentran en la información en la noticia los requisitos para el aspirante cómo se hace condonable este crédito en fin todos los datos que usted debe conocer para acceder a esta gran oportunidad unidos por las víctimas también del ICTEX otra de las grandes oportunidades que tienen para la educación y la formación académica de todas las personas con alguna discapacidad en nuestro país lógicamente nuestro departamento también tiene esa gran opción no lo olvide les recuerdo la página www.ictex.gov.co una gran oportunidad abierta para que los ciencias puedan ser parte de esta gran oportunidad educativa 8 y 26 desde la cámara de comercio de Tunja ya se viene charlando Uriel al respecto de lo que va a suceder en el sector de la antigua terminal de transportes aquí bajando la plaza de Bolívar después de la octava y séptima es importante que reconozcamos que los comerciantes son importantísimos son fundamentales para el desarrollo social de nuestras comunidades el desarrollo económico es por eso que la cámara de comercio también plantea algunos puntos claves de atención cuéntenos Uriel que se está trabajando si señor pues la solución esencial de la cámara de comercio de Tunja es capacitar a los comerciantes que estaban ubicados alrededor de la antigua terminal de Tunja excelente que importante cuéntenos que más sucede al respecto si señor el presidente de la cámara de comercio de Tunja dijo que la zona de la antigua terminal de Tunja se ha visto deprimida económicamente un mes después de la inauguración de la nueva terminal de transporte Juana Velasco de Gallo la cámara de comercio de Tunja manifestó su preocupación por la situación actual de los comerciantes de la antigua terminal quienes se han visto afectados por la baja de los clientes en estas últimas semanas recordemos que habían restaurantes cafeterías hoteles los vendedores ambulantes y otros establecimientos de comercio el presidente de la cámara de comercio de Tunja Julián Galvis manifestó que la zona pues se ha visto deprimida y que hay empresas que están a puertas de ser cerradas además aclaró que la cámara de comercio no está pidiendo documentos adicionales a los empresarios para perjudicar sus negocios comillas si un empresario lleva 20 años trabajando ininterrumpidamente con una cafetería cuando haga la renovación de la matrícula no se va a pedir ningún documento extra pero si el empresario cambia su actividad comercial a una de alto impacto como un bar si es necesario el uso de suelos es una reglamentación que tiene el país cierro comillas dijo el presidente ejecutivo el señor Galvis por otro lado también él dijo que están haciendo capacitaciones con los empresarios para que no se vean sorprendidos en caso de que quieran cambiar su actividad comercial también aseguró que ya están considerando rehabilitaciones comerciales con emprendedores mejoras en infraestructuras entre otras medidas con el fin de ayudar a mitigar las afectaciones económicas de los comerciantes de la zona de la terminal antigua de Tunja en la información que entrega a esta hora de la mañana el portal web caracol.com.co 8 y 30 continuamos con la música magazine viva la juan usted disfruta también el guacahuaca recuerden esta canción himno de uno de los mundiales de fútbol Sudáfrica 2010 2010 sí señores guacahuaca de Shakira regresamos una pausa en viva la juan viva la juan viva la juan ya regresamos prepárate para dirigir gestionar y desarrollar el talento humano de tu organización con la especialización en gerencia del talento humano administrarás la gestión humana desarrollarás el talento de las personas crearás ventajas competitivas sostenibles en la empresa y la fortalecerás haciéndola crecer harás que las personas se conviertan en aliados estratégicos para el logro de los objetivos organizacionales inscríbete ya en www.jdc.edu.co y encuentra más información en la pestaña estudia en la juan fundación universitaria juan de castellanos vigilada min educación tengo el gusto de pertenecer a la primera corte he estado de la mano durante todos estos años después de que hicimos la especialización con el profe milton y con la profe claudia en la facultad de contaduría y de la especialización hemos estado apoyando muchos procesos que se han venido en cuanto a los cambios normativos que se están presentando a través de la empresa Proasistema Software Contable Lisa me desempeño como gerente de la empresa yo les digo a mis estudiantes ustedes tienen en sus manos el futuro de la contabilidad con conocimiento técnico puedes trabajar en cualquier parte del mundo estamos hablando de dos mil ochocientas páginas de estudio conocer y saber ese tema va a abrir muchas cuentas y económicamente les va a ir muy bien a los profesionales estudia especialización en normas internacionales de información contable y financiera fundación universitaria juan de castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis sea un gran profesional con la familia de la juan juan de castellanos fundación universitaria vigilada min educación soy judy garavito me arriesgué a crear mi empresa pero necesitaba nociones para liderar y decidir entonces resolví estudiar este posgrado hoy gracias a este programa conozco soy capaz cuento con habilidades administrativas propongo el cambio trabajo constantemente con calidad soy competitiva gestiono el desarrollo organizacional construyo planes estratégicos y controlo las diferentes áreas de mi empresa con ética y responsabilidad social estudia especialización en gestión estratégica empresarial fundación universitaria juan de castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis sea un gran profesional con la familia de la juan juan de castellanos fundación universitaria vigilada min educación soy Karina Lara quería aprender a examinar organizaciones de salubridad y encontré en este posgrado la oportunidad para dirigir administrar y auditar sustentándome en procesos administrativos financieros y de calidad hoy mejoro continuamente la institución de salud en la que laboro es una oportunidad en la que gerencio con responsabilidad social y ética además fórmulo estrategias e implemento tácticas lidero negocio manejo grupos de trabajo resuelvo conflictos y decido estudia especialización en alta dirección y auditoría en instituciones de salud fundación universitaria juan de castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis sea un gran profesional con la familia de la juan juan de castellanos fundación universitaria vigilada min educación conocer o dominar los datos es un compromiso manejar equipos de telecomunicaciones es fundamental estamos inmersos en el proceso y almacenamiento de información es responsabilidad de nosotros saberlos administrar y gestionar para el beneficio de las entidades y de la región estudia la maestría en tecnologías de la información fundación universitaria juan de castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis ingresa a triple w punto jdc punto edu punto co y conoce toda nuestra información me gusta la juan porque somos más que una universidad somos una familia juan de castellanos fundación universitaria vigilada min educación vi la posibilidad de ayudar a los animales domésticos y de granja a través de un programa académico que la juan tiene en pregrado y que llenaba mis expectativas soy luisa y voy a cumplir mis metas gracias a las facilidades financieras que tengo en mi alma mater estudia medicina veterinaria y conviértete en un profesional con la familia de la juan fundación universitaria juan de castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en Tunja PBX siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis ingresa a triple w punto jdc punto edu punto co y conoce toda nuestra información me gusta la juan porque somos más que una universidad somos una familia juan de castellanos fundación universitaria vigilada min educación soy esteban estoy formándome como un ingeniero electrónico y sueño con un maravilloso proyecto de vida mi deseo es corresponder al esfuerzo de mi familia y consolidarme como un profesional que innove y construya en beneficio del departamento estudia ingeniería electrónica y conviértete en un profesional con la familia de la juan fundación universitaria juan de castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en tunja pbx siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis ingresa a triple w punto jdc punto edu punto co y conoce toda nuestra información me gusta la juan porque somos más que una universidad somos una familia juan de castellanos fundación universitaria vigilada min educación mi nombre es mario y así como para algunos llegar a la universidad ha sido un camino con obstáculos y momentos complicados sin embargo he luchado y he aprendido a superar día a día estas dificultades mi familia me apoyó para alcanzar mis metas para finalmente convertirme en un estudiante de contextos mundiales y dinámicas cambiantes no hay límites para hacer cosas importantes y trascendentes estudia ciencias políticas y relaciones internacionales conviértete en un profesional con la familia de la juan fundación universitaria juan de castellanos carrera once número once cuarenta y cuatro en tunja pbx siete cuarenta y cinco ochenta y seis setenta y seis ingresa a triple w punto jdc punto edu punto co y conoce toda nuestra información me gusta la juan porque somos más que una universidad somos una familia juan de castellanos fundación universitaria vigilada min educación continuamos disfrutando la mañana en viva la juan viva la juan viva la juan ocho de la mañana con cuarenta minutos para esta temporada nosotros debemos estar pendientes de las ofertas educativas que ofrecen las diferentes instituciones educativas de acuerdo con nuestros gustos de acuerdo con la situación en la que estemos actualmente de pronto si somos estudiantes de primaria ya estamos pues ya ingresaron por ejemplo estudiar la secundaria lo mismo los de la secundaria aún en algunas instituciones tienen la posibilidad de todavía hacer inscripciones para algún programa de pregrado y las personas que ya son profesionales también tienen opciones para realizar estudios estudios después de su pregrado ¿cuáles son una de esas opciones Ricardo? una de esas opciones es la siguiente el diplomado en docencia universitaria que brinda que ofrece la fundación universitaria Juan de Castellanos para hablar acerca de esta de esta gran oportunidad este diplomado se encuentra con nosotros Marta Esperanza García la directora general de extensión doctora Marta muy buenos días bienvenida a la emisora ¿cómo estás? muy buenos días Ricardo muy buenos días Uriel muy bien muy contenta con muchas expectativas para este nuevo año claro que sí la docencia universitaria mi profe y pues para todos los amables oyentes es un paso fundamental a la hora de querer dictar una clase una cátedra algún curso en la parte universitaria es un plus importante para también los profesores que están en ese proceso también de academia y en general para las personas que hacen parte de este complejo mundo laboral si tienen esta gran posibilidad de la docencia universitaria créanme que se les abre muchas puertas y lo cuento por experiencia propia resulta que yo hice yo presenté hace dos añitos más o menos el diplomado en docencia universitaria aquí en la Juan de Castellanos y gracias a Dios el año anterior se me abrió una oportunidad para dictar un diplomado pero fue el plus de tener este diplomado en docencia universitaria el que me brindó esa gran oportunidad cuéntanos mi profe cuáles son las bondades que es la docencia universitaria claro Ricardo mira este es un diplomado que brinda muchas herramientas en este momento nosotros tenemos en Tunja y en Boyacá pues tenemos muchas oportunidades en el sector educativo hay muchos profesionales que cuentan con mucha experiencia y que pueden ser formadores de los nuevos profesionales pero resulta que les falta el conocimiento y la pedagogía para poder abordar y para poder formar entonces este es un diplomado que precisamente quiere cualificar a todas estas personas que tienen todo ese conocimiento todo ese bagaje tan importante pero que les falta como esa herramienta que es indispensable para poder llegar a los estudiantes y bueno mira la pedagogía y la enseñanza y todos sabemos que esto ha evolucionado mucho que ha cambiado que ahora abordar un salón de clases ya no es el profesor que dictaba cátedra y que expresaba todos sus conocimientos sino que esto ha cambiado tanto el conocimiento pues ya está en un celular lo que nosotros necesitamos es hacer un buen acompañamiento de manera muy profesional y pues ofrecerle nuevas alternativas a los muchachos porque realmente si no lo hacemos si no innovamos si no nos preparamos para esto pues vamos a estar poco competitivos y de verdad que tenemos que esforzarnos por aprender todas estas nuevas dinámicas que hay en la enseñanza para poder llegar a sacar buenos profesionales Tú hablas de algo bien interesante profe Marta y ese ese conocimiento que tenemos los profesionales universitarios un conocimiento y una experiencia bien bonita bien chévere pero a la hora de guiar un proceso en la misma área que uno tiene de pronto uno no tiene las capacidades este diplomado en docencia universitaria va a brindar estas herramientas como lo mencionaste que bueno tener esta gran oportunidad y que la Juan de Castellanos creo que es una de las pocas instituciones de educación superior que ofrece este diplomado si bueno en la región en Boyacá pues estamos las somos de las instituciones como pioneras en este diplomado de docencia universitaria que hace como un barrido por toda la estructura universitaria vamos a aprender sobre currículum vamos a aprender sobre procesos de investigación vamos a conocer sobre todo el tema filosófico del conocimiento humano entonces tenemos una serie de bloques de módulos bien bien interesantes donde las personas van a conocer realmente como es este sector de la educación tan importante y como poder llegar realmente a estructurar una buena formación como docente si una persona a esta hora del día nos está escuchando un amable oyente está escuchando y dice yo soy profesional en tal área humanidades psicología comunicaciones derecho y quiero hacer parte de este diplomado como lo puede hacer pues es muy fácil Ricardo mira tenemos el diplomado vamos a iniciar el próximo 7 de febrero en unos horarios muy flexibles para la gente en horas de la noche el sábado pero también podemos cuando ya tenemos prácticamente consolidado el grupo podemos acordar si de pronto en horas de la noche tres días a la semana dos días a la semana es muy flexible es simplemente escribirse ya tenemos lo pueden hacer de manera presencial o a través de la página web ya están abiertos pues el link la plataforma para que se inscriban además tenemos una muy buena noticia para este año y es que mantuvimos las mismas tarifas que el año pasado entonces por solo este semestre porque en el segundo semestre tendremos una segunda corte del diplomado pero las tarifas ya van a ser totalmente distintas es una oportunidad que no se puede perder llegar a un nuevo conocimiento actualizar su área de información profesional Uriel usted estaría interesado en compartir disfrutar de participar en este diplomado claro claro sí señor doctora Marta ¿cuántas sesiones son del diplomado? bueno más o menos sí la intensidad horaria del diplomado son 120 horas 80 horas presenciales y pues las otras horas de trabajo personalizado en casa sí mira que de todos los comentarios que ustedes han hecho de todos sus aportes es muy importante significar que este diplomado en docencia universitaria es un requisito indispensable para poder ser docente entonces las personas que realmente quieran desarrollar esta labor pedagógica en las universidades que se abren muchas oportunidades porque nuestras regiones tienen una gran vocación universitaria un gran potencial en este en este sentido si la persona desea realmente ser docente universitario tiene que tener mínimo este diplomado en docencia o la especialización entonces es una muy buena oportunidad es algo como es un requisito obligatorio para poder ser docente ¿es directamente impartido por la universidad o por la universidad y otra institución en alianza? no es la universidad con unos docentes súper especializados todos con maestría realmente tenemos una plana de docentes excepcional muy muy importante y bueno pues son todos docentes de nuestra fundación universitaria Juan de Castellanos si señora oportunidad que no se pueden perder y es totalmente cierto si usted es profesional de algún área y quiere ser docente en alguna institución de educación superior para nuestros procesos universitarios créanme que es vital este es un requisito el diplomado o la especialización en comercio se lo dice y tiene que apuntarse tiene que apuntarse y aprovechar porque en este mes de febrero está iniciando este diplomado en la fundación universitaria Juan de Castellanos doc Marta ¿cómo está en estos momentos ese movimiento de nuestros programas de extensión de nuestros diplomados cursos ¿cómo se está vislumbrando esa gran oportunidad para este semestre? Sí, precisamente en este momento pues estamos ya proyectando nuestro portafolio nuestra oferta de servicios en extensión venimos con muchas cosas novedosas el año pasado lanzamos nuestros 24 cursos virtuales era una especie como de sondeo y ya estamos formulando estamos adelantando algunos cursos de los cuales mostró la gente mayor interés entonces la oferta para este año de verdad que estamos trabajando para que sea innovadora para que realmente responda a todas las necesidades de nuestra región y para que atienda realmente pues la productividad y competitividad estamos en eso estamos trabajando y tenemos muchas sorpresas y doc y aparte pues en el diplomado podemos hablar de algo importante el precio de pronto para que la gente vaya listando este mes de enero y febrero mira mantuvimos los mismos precios del año pasado el valor de la inscripción está en 27 mil pesos y el costo del diplomado está en millón 563 mil pesos que se pueden pagar eso es una ventaja también que tiene la universidad que no la tienen todos y es que nosotros podemos pagar en varias cuotas entonces la gente tiene oportunidad de financiar el diplomado más o menos en tres cuotas creo que es lo que permite la institución y pues facilitamos el pago para que pues todas las personas que de verdad tienen o necesitan tener este diplomado pues se les facilite acceder a él y señor para inscribirse es similar a cuando uno se inscribe a una carrera universitaria o de qué cómo es la inscripción de qué manera es la inscripción sí hay un proceso de prediscripción pues que se hace llamando ahora ya vamos a dar los números telefónicos ustedes me ayudan que los tenemos acá la extensión y simplemente hacen una prediscripción y nosotros inmediatamente le le comunicamos o le le suministramos el link para que haga ya su inscripción virtual y les pidan el recibo para pagar pues el valor de la inscripción que son 27 mil pesos y también ya hace el proceso de abono a la a la a la matrícula del diplomado y pues nos informa que quiere financiación y nosotros organizamos para que en la plataforma pues le sea aprobado este proceso cuando inicia volvemos a recordar esa fecha sí el próximo viernes 7 de febrero ya estamos pues a punto de iniciar ya tenemos un grupo consolidado realmente faltan muy pocas cupos para completar este el grupo y bueno ya no con muchos deseos de iniciar este proceso de capacitación pero también tenemos más tenemos el de pedagogía el diploma en derechos humanos el de familia el de paz y reconciliación que son pues los diplomados que traíamos del año pasado que estábamos ejecutando ya estos son pues los últimos diplomados que vamos a dictar en ese sentido porque traemos una oferta novedosa y de verdad bastante atractiva para la gente más adelante en el magazine Viva la Juan en otras oportunidades entraremos también a estudiar cuáles son las otras posibilidades que tenemos en cursos diplomados que la oficina de extensión nos ofrece nos entrega y nos brinda ustedes pueden encontrar más información en jdc.edu.co ahí está la pestaña de extensión también se pueden comunicar al PBX 745-86-76 extensión 2202 745-86-76 extensión 2202 o al teléfono móvil 321-207-4728 321-207-4728 vamos a recordarles también a nuestros compañeros funcionarios administrativos docentes de la JS que si se vinculan a estos procesos educativos también tienen algunas oportunidades de descuento algún porcentaje importante para que se animen así que Uriel ahí tiene la oportunidad para que realice este proceso educativo es muy bonito es muy chévere quiere decir que los estudiantes los administrativos los estudiantes no son los administrativos los administrativos los docentes y los egresados y graduados y personas externas lógicamente y personas externas pero en este caso el descuento estaría para integrantes de la familia de la Juana correcto entonces para nuestros egresados o graduados para nuestros docentes y para nuestros administrativos ahí está datos importantes en este inicio de 2020 igual iniciamos el semestre académico el día de hoy nuestros estudiantes nos están acompañando ya se empieza a retomar la vida de nuestras estructuras de nuestros edificios y vamos con toda para este primer semestre de igual forma los invitamos a que se contacten con nosotros ya Uriel dio los datos para esa posibilidad y para que se inscriban a este gran diplomado en docencia universitaria que ofrece el departamento de extensión la unidad de extensión con mucho cariño con mucho esfuerzo para que todos ustedes tengan la oportunidad de aplicar y de estudiar doctora Martica muchas gracias por habernos acompañado en el magazine Viva la Juan muchas gracias muchas gracias a ustedes porque siempre están pendientes de todos estos procesos que realizamos en la dirección de extensión general y de verdad el apoyo es infinito de parte de ustedes muchas gracias muchas gracias a ustedes y nosotros estamos muy felices de divulgar esa información a propósito también estamos a puertas de finalizar el programa 855 vamos a enviarle un saludo muy especial a los abogados día internacional del abogado 3 de febrero esa es la fecha elegida por el mundo para esta gran celebración el objetivo es reconocer esta gran labor de hombres y mujeres de leyes que trabajan para conseguir un mundo más justo estos licenciados licenciados o profesionales en derecho deben estar colegiados para poder ejercer esa profesión de abogado que conlleva varias tareas como asesorar defender procesos judiciales gestionar temas en diversas materias relacionadas con el derecho ahí está entonces recordarles esta gran celebración para compartir con ellos y reconocer ese gran trabajo que han desarrollado durante tantos tantos años en nuestro mundo día internacional del abogado 3 de febrero 2020 You Don't Care About Me otra de los éxitos de Shakira a propósito de su cumpleaños el día de ayer 2 de febrero nosotros nos despedimos nos escuchamos el día de mañana después de las 7 de la mañana en el magazine Viva La Juan siguen con la música doctora Martica feliz día feliz semana muchas gracias entonces recibo las felicitaciones del día del abogado porque es una profesión muy linda y yo soy abogada doctora Martica abogada entonces feliz día menos mal fue el momento exacto lo teníamos ya planeado lo teníamos ya planeado realmente calculado Uriel muchas gracias si señor Ricardo muchas gracias y les invitamos para que ustedes encuentren más información si están interesadas o interesados en este diplomado o en cualquier programa de pregrado o de posgrado que ingresen al portal web www.jds.deu.co nosotros continuamos con la música la buena música Shakira You Don't Care About Me nos escuchamos chao chao Chau Chau